Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un videotutorial. Mi nombre es Andy. En este video te quiero mostrar cómo instalar y cómo aplicar los presets de otoño de FotografíaTips.com. Aquí te muestro nuestra página donde puedes encontrar los presets. Recuerda que por esta semana tenemos un descuento especial. Aquí lo puedes encontrar a 9 euros. Aquí puedes ver unos pequeños ejemplos. Esto es de un bosque. Aquí dice con un solo clic cambia la esfera de tus fotos. Esto es verdad. En un momento te lo voy a mostrar. Aquí te quiero mostrar también que tenemos un formato RAW. Esta imagen y aplicando los presets puedes obtener esos resultados. Ahora nos vamos a Lightroom para mostrarte rápidamente cómo lo puedes instalar y aplicar. Ya estando en el módulo revelar de Lightroom, lo único que vamos a hacer es irnos a ajustes preestablecidos. Hacemos clic aquí y le damos a este símbolo más. Y le damos importar. Una vez ya descargados los presets, lo único que tenemos que hacer es seleccionar y le damos importar. Automáticamente va a aparecer aquí. Ya tenemos los presets. Esta imagen que está en nuestra página web es real. Es de un solo clic. Te lo voy a mostrar aquí. Este es el preset. Aquí también hay una variación y aquí tenemos distintas variaciones de color. Ahora te voy a mostrar esta imagen donde se encuentran las chicas. Con un solo clic selecciono. Es un formato RAW. Todos los archivos son unos formatos RAW. Lo que me voy aquí a mascotas. Hacemos clic. Puedes subir la exposición. Puedes bajarla. Sombras. Todo esto. Aquí tenemos otra también. Otra. Son distintos tonos. Y de esa manera es muy sencillo instalar los presets. ¿Te has dado cuenta? Si tienes alguna pregunta sobre los presets, me lo puedes hacer llegar. No te preocupes. Deja tu comentario. O si no, mandame un correo. No dejes pasar esta oferta porque además de comprar los presets, también vas a tener acceso a unos videos donde te voy a mostrar cómo editar en Lightroom tus fotografías aplicando estos presets. Así que anímate y nos vemos adentro.